Aprende a conocer los síntomas de un esguince. Un esguince es un estiramiento o desgarro de los ligamentos, las bandas resistentes de tejido fibroso que conectan dos huesos en las articulaciones. La ubicación más común de un esguince es el tobillo. El tratamiento inicial incluye reposo, hielo, compresión y elevación. Los esguinces leves se pueden tratar con éxito en casa. Los esguinces graves a veces se requieren de cirugía para reparar los ligamentos desgarrados. La diferencia entre un esguince y una distensión es que el primero lesiona las bandas de tejido que conectan dos huesos, mientras que la segunda implica una lesión de un músculo o de la banda de tejido que une un músculo a un hueso. Los signos y los síntomas variarán dependiendo de la gravedad de la lesión y pueden incluir los siguientes. 1. Dolor. 2. Hinchazón. 3. Capacidad limitada para mover la articulación afectada. Estas fueron las recomendaciones de PBO Salud por Jeico Saito. PBO Salud le recomienda.